Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Un joven de 30 años de edad fue asesinado ayer en horas de la tarde en el barrio San José, frente al Instituto Perla de Lulúa en el sector del Progreso Lloro, por sujetos fuertemente armados que se conducían a bordo de una camioneta color azul. Según un informe por parte de las autoridades policiales, el joven se conducía a su vivienda, a su respectivo trabajo. Era guardia de seguridad cuando se registró el hecho violento, andaba en una motocicleta. Autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento de ley, identificándolo con el nombre de Jackson Espinosa, siendo trasladado a la morgue del Ministerio Público. Una joven que tenía cinco días de haber desaparecido, fue encontrada sin vida anoche en la parte alta de un mirador en el sector de Cofradía Cortés, ya que el cuerpo estaba en avanzado estado de putrefacción. La joven fallecida fue identificada con el nombre de Karen Daniela González Rodríguez. Un señor murió en la paila de una patrulla policial, después que fue trasladado junto a sus familiares con el afán de quererle salvar la vida. A la sala de emergencia del Seguro Social. Correcto, correcto, Orlin. Mire, esto viene ya pasando hoy a día. A mi hermano hace tres meses me lo fueron a secuestrar de la casa y me lo llevaron. No nos dieron respuesta, me lo raptaron, me lo llevaron. Incluso ayer a mi hermano, mi otro hermano, lo agarraron, Orlin, y lo amenazaron, Orlin. Y resulta que hoy se fue la luz y después de eso, Orlin, pasó lo de mi papá, Orlin. Y pues mi papá ya mató más a todo a Alejandro, mi papá me lo mataron, Orlin. ¿Cómo fue el hecho? En ese momento no hay luz. Todavía no tenemos lo que es, como es lo preciso, pero se fue la luz y escucharon una ráfaga de disparos y todavía no sabemos la versión, Orlin. Pero en ese momento solo estaba mi papá y mi mamá y mi hermano acababan de salir a comprar la pulpería. Y solo mi papá se encontraba, o sea que pasaron, hicieron la ráfaga y no sabemos, no sabemos lo que pasó todavía. Su hermano desapareció también hace varios días, ¿verdad? Correcto, Orlin, hace tres meses me lo desaparecieron, ahí mismo en la casa me lo fueron a sacar, Orlin. Nosotros pusimos la denuncia y nosotros, como pusimos la denuncia en el Ministerio Público, yo digo que todo va por eso, Orlin. Y ahora ellos, pues bueno, eran de vengarse, fueron ahí, parados en la casa y mataron a mi papá. ¿Cómo se llamaba su papá? Tomás Santo Alejandro. Anoche nos tratamos a la colonia Valle Verde, el municipio de Vía Nueva Cortés, donde en el interior de su propia vivienda fue asesinada una dama de 58 años de edad, con un arma blanca machete por un sujeto que se desconoce la identidad. Según versión de algunas personas, la señora vivía sola en la vivienda y la muerte sería por robarle algunas de sus pertenencias. A autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento de ley en horas de la madrugada. La identificaron con el nombre de Hilda López Peraza, de 58 años de edad, originaria del departamento de Colón. Un vehículo a camioneta CRB color negra fue dejada abandonada en la calle principal de la colonia Ideal, cuando sujetos armados bajaron al conductor junto a una dama y los raptaron. Según un informe por parte de las autoridades policiales, se desconoce aún el paradero de las dos personas. Mientras tanto, autoridades de dirección policial DPI hicieron la inspección del vehículo entre las evidencias encontradas, varios casquillos de arma de fuego y rastros de sangre en el lugar. Mientras tanto, el automotor fue trasladado al plantel de dirección policial DPI. Aquí finalizamos el resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. ¡Suscríbete al canal!